6 y 20 de la mañana en el kilómetro 5 de la ruta 252 que une el triángulo con Ingeniero White. La víctima fatal fue identificada como Víctor Hugo Gómez de 29 años. Como acompañante viajaba Julio Danilo Verón, quien está grave en la terapia intensiva del hospital municipal. Ambos son provincia de Santa Fe y residían transitoriamente en Guillermo Torres al 4000 de Ingeniero White, trabajando para una compañía que hacía mantenimiento con motivo de la parada de planta de una empresa del polo petroquímico. Aparentemente por una mala maniobra del formondeo a cuyo bordo circulaban, embistieron a una combi de la empresa KDH, conducida por Antonio Lauman, a quien acompañaban Walter Boschel y Gabriel Carbonell, y todos sufrieron heridas de menor consideración. La víctima fatal, repetimos, Víctor Hugo Gómez de 29 años, oriundo de Santa Fe y trabajando temporariamente en una compañía del polo petroquímico. Los bomberos voluntarios de Ingeniero White debieron trabajar varios minutos para poder sacar a la víctima de dentro del automóvil. En la apariencia, bueno... Se había salido con personal de termoeléctrica y se dirigía para el triángulo. Y bueno, el vehículo veía en sentido contrario el auto y pareciera que hubiera tomado la curva muy abierta. Bueno, eso produce el que choque en los dos vehículos. ¿La gente del mondeo es oriunda de Bahía Blanca? Por lo que tenemos entendido, no. La gente, aparentemente, es de Santa Fe, que está cumpliendo funciones en plantas del polo en estas paradas que hubo. Y bueno, no es de acá de Ingeniero White. Con esta hipótesis que manejan, ¿Aprieto vendría a alta velocidad del auto? Y por lo que se ve, sí. ¿La combi venía con mucho personal dentro? La combi venía con dos pasajeros y el chofer. Los dos pasajeros con contusiones y el chofer, bueno, aparentemente, en una, podría decirse en primera instancia, una quebradura en la pierna. ¿La gente del moldeo fue la que llevó la peor parte? La peor parte, sí. Retiramos el acompañante con, bueno, el rostro, la mayor parte de las contusiones y, bueno, bastante grave. Y el conductor, bueno, fallecido. ¿Había alguien más, no? No, no, simplemente dos ocupantes. De la experiencia, digo, y hacía bastante tiempo, ¿no? Que no había un accidente, estas características en este lugar. No, tan grande no. Sí, acá es común, bueno, los camiones con vehículos de menor porte, ¿no es cierto? Pero no, de esta, así de espectacular como esta, no.